¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy vamos a cerrar el día mostrándoles un set en el cual pudimos subir a rango veterano utilizando la cuenta de Manuel, esperando que sea de su agrado, que sea de su ayuda, que esto les pueda servir. Con un equipo bastante extraño que se me ocurrió de la nada. Son tres Pokés que por el momento no mucha gente está ocupando. El primero Ferrotron de la tercia, creo que es el que más llegué a encontrar, el que llegué a ver. Y por último tenemos a Lomomola, que ya sabemos, es un tanque de tanques y Tapufini de Backline. En el primer combate tuvimos a Scrafty, nos hicieron el cambio a Emolga para contrar a Lomomola. Quizá ya nos quedamos sin escudos, el oponente todavía cuenta con uno, no pudimos llegar a la hidrobomba, solo que era sumamente clave poder recuperar la ventaja del cambio. Quieran o no, a Lomomola le quitó tercio de vida al Scrafty. Vamos a cambiar a Ferrotron para poder enfrentar a Pigeon. Me voy a ir por el baiteo de escudo, suponiendo que el rival va a tener que cubrir. No se la puede jugar, necesita Pigeon para poder despachar a Tapufini. El pájaro osado que no debilita a Ferrotron. Lamentablemente para nuestra causa no pudimos llegar al trueno. Nos lanza la danza pluma, se queda sin energía. Y con Tapufini, sabiendo que el Pigeon se bajó la defensa tras el pajarraco, aventamos el Surf. Es increíble, pero cierto, le pudimos dar la vuelta a la tortilla, sacando la victoria. Vámonos con la siguiente partida. Ferrotron contra Granbull, muy pero muy buen lead. Pareciera que no, porque aunque seamos a cero, o sea, el encanto como está pegando de Granbull. Aventamos el latigazo, nos da el escudo. Curioso que haya cubierto, y más curioso todavía, que no haya salido corriendo. Prácticamente nos está gritando al oído que otra cosa débil tiene a Ferrotron. ¿Será acaso un Moonboy? Entra Diggersby, sacamos a Lomomola, y siempre no. Está llevando la doblada, solo que en una alineación A-V-A. El Diggersby, si alcanzaron a notar, tiene el básico de ataque rápido. El psíquico de Lomomola, que consigue bajarle la defensa, al igual que quitarle el último escudillo. Voz cautivadora, se lo dieron durante la nueva temporada. Pero ni así, ni así la gordita asesina pudo con el a Lomomola. Alcanzamos a aventar el psíquico, despachando a Wintop. Vamos a regresar con Ferrotron, empatando prioridad contra el puño fuego. Ferro no la va a perder contra el conejo de Nesquik. Latigazo, aunque sea súper eficaz. Vemos que, pues sí, el conejo es un Pokémon muy, pero muy tanque. Con Tapufini ya era cosa de bajarlo a básicos. Él lo sabía, mejor agarra y dice, patitas, ¿por qué las queremos? Vámonos de aquí y pasamos al Mirror Match en el tercer combate. Ferrotron contra Ferrotron. El oponente que está llevando Foco Resplandor tiene un poquito de sentido. Si es que quiere sorprender a propios y extraños. Más que nada a los Carving. Ya que al ser un Pokémon roca, roca hada. Pues lo vuelve vulnerable por cuatro a los ataques a cero. Y no creo que muchos Carving se esperen un Foco Resplandor de Ferrotron. Por la mayoría seguro se va a esperar el latigazo, que es súper eficaz, pero no hace one shot. Quizá el Foco Resplandor sí lo one shotea. Quién sabe. Nos hacen el cambio a Cliffable, que lo están llevando con Viento Férico. Alcanzamos a aventar un latigazo. Cambiamos a Lobomola. Nos tragamos la Fuerza Lunar con patatas. Aprovechamos que Viento Férico no es encanto, que no causa tanto daño con los básicos para poder tanquear una segunda Fuerza Lunar. Quizá no salir con la Hidrobomba, pero al menos el Psíquico intentar hacer el máximo daño que sea posible al Ferrotron. Dejarlo a rango de un latigazo para que nosotros también lo podamos aventar con el nuestro. Porque no voy a entrar con Tapupini. Nos hacen el cambio a Machamp Shadow. Menos mal, alcanzamos a salir corriendo dos escudos contra dos escudos. Carga la avalancha. Nos avienta el Tajo Cruzado. A último segundo, decidí quemar escudo. Lástima Margarito, que nos han baiteado el Zorb, que nos sirve para volarle el último escudo que le queda. Nosotros vamos a cubrir porque volvió a cargar a una avalancha. Ahora sí que la lanza. Nos llevamos un farmeo de aquellos. Ferrotron, que nos ha empatado. Prioridad, no la vamos a perder. Para tener significa que todo está en manos de nuestro propio Ferrotron. El suyo se ha quedado sin energía. Hacemos Pum básico y aventamos el latigazo. Lo mejorcito hubiera sido aventar el Trueno. No importa el latigazo más que suficiente para sacar la victoria. Vámonos con la cuarta partida. Stonefish Junova contra Ferrotron. Veo este combate y me sigue doliendo en el alma. Tenemos tres counters. Tres gente para el Stonefish Junova. Nos responde con un Drepion. Dejamos que lance un Triturar. Y procedemos a cambiar a Lomomola. Esperando que el Triturar no nos baje la defensa. Lástima, tenemos muy mala suerte. Lo consigue, lo logra. Me voy por el Psíquico. No tengo por qué cargar a la Hidrobomba. Vemos que el Drepion decide cubrir con la defensa. Bajada el Triturar. Malos picotazo, veneno. Van a ser suficientes para que el Drepion tenga todas las de ganar. Somos pacientes. Esperamos que avance la vantenita del reloj. Sé muy bien que va a aventar un Triturar más. So, vamos a meter a Tapu Finis. Y en Doada lo resistimos. Recuerden que en Ferrotor ya tenemos el latigazo listo y preparado para ser lanzado. Intenté hacer el cambio justillo para apretarle. No me salió. Tengo que cubrir el chispazo. Y cuando me animo a aventar un latigazo. Ya sea para conectarlo, para que nos diera el escudo. Pues termina cachándolo en Scrafty. Fue un cambiazo del oponente, pero de aquellos. O sea, lo hicimos al mismo tiempo a ciegas. Nosotros tuvimos la mala suerte, pues no sé, de no conectar el latigazo al Stonefish. Y uno va el puño incremento. Ya con el ataque potenciado como está doliendo. Pareciera que no somos nada. Aventamos el Surf Scrafty que decide cubrir. Y aquí cometí el error de no haber aventado un Surf antes de que Scrafty nos quitara el escudo. Debía hacerlo, gente. Porque a la chanclita no la pudimos bajar. Me veo forzado a tirar los dos cargados. Y contra Scrafty tiene más vida que nosotros. No hay mucho que podamos hacer. Ese cambiazo al mismo tiempo fue clave. Vámonos por la siguiente y última partida del video. Ocupamos mínimo un 4 a 1 para lograr el objetivo. Volvemos a tener un Scrafty de Elite. Hacemos el cambio seguro a Lomomola. Nos sacan a un Credily que no solo es planta, sino también es roca. La Hidrobomba le va a hacer daño neutro. Recuerden siempre cargar sus celulares cada que vayan a jugar GBL. Vamos a utilizar mi escudo porque ya conectamos la Hidrobomba. Podemos recuperar el cambio a Lomomola. Un grande de grandes cracks de cracks. Vamos a sacar a Tapufini sabiendo que resistimos el puño incremento. El juego sucio, el contraataque. Ya si está muy loco y tenga Bomba Ácida, otra historia. Pareciera que no porque hace el cambio a Dewon. Le sacamos a Ferrotor. Se va a ir a solo viento hielo. Tiene todo el sentido del mundo. Nos hace daño neutro. Pega con Stab y encima nos baja el ataque. Cubrió el primer latigazo. Vamos a empatar. Prioridad contra el segundo. No lo vamos a perder. Dewon que ya nos dio los dos escudos. Yo no tengo por qué cubrir. Y cambiamos al mismo tiempo. So, todavía él no tiene el cambio habilitado. Como para intentar recibir el latigazo en Scrafty. El Dewon no se nos pudo escapar. Conectamos con el ataque bajado dos veces. Pues no es que le hagamos tanto daño. Dejo pasar el movimiento. Esperaba una taladradora. Termina siendo viento hielo. Estamos sobrefarmeando como si no hubiera un mañana. Aventamos el Surf. Y en la vuelta del Scrafty. Es cosa de llegar a la Fuerza Lunar. Daño súper eficaz por 4. Que lo va a borrar en un 2 por 3. Y hemos sacado la última victoria del video. Una chulada de 4 a 1. Que nos permite al menos poder llegar a rango veterano. En la cuenta de Manuel. Que ya se la debíamos. Nos apoya mucho con los videos. 2.516 no está tan mal. Ya rango experto. Rango leyenda. Es demasiada avaricia. Pero bueno entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.